Hola familia, la luz roja que la quiero, que me encanta, me indica que debo de hablar. Y lo hago con mucho gusto. Vamos a hablar con una churrianense, muy de churriana. Ella ha echado a su familia y nos interesa mucho cómo está viviendo, no colabora, no participa. Nuestra segunda noche con arte. Ella es Mari Carmen Sarcedo Salazar. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está viviendo nuestra segunda noche con arte? ¿Tú, tu marido, tu familia? ¿Qué os parece? Pues la estamos viviendo entre amigos y con ilusión, porque si haga algo, pues nuestra barriada. ¿La primera noche también estuviste? Sí, también estuvimos y nos pareció bastante bien. ¿Y ahora qué conclusión está sacando? Porque parece que hay nuevas fórmulas, nuevos colaboradores. Acabamos de llegar y hasta ahora lo que hemos visto, hemos visto a la banda de música en el mirador y nos ha parecido bastante bien. Bueno, pues le vamos a preguntar a ver por dónde anda y ahora es un visitante. También viven en Churriana, pero estamos mezclando, conversando, entrevistando a gente que participa, pero también a gente que está viviendo como visitante nuestra segunda, no sé, con arte. Es Pedro Sierra. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Queremos que nos expliquéis, sobre todo, no quienes colaboraron, no quienes están viviendo como visitante este evento cultural en Churriana. Hombre, para mí yo creo que es buena noche ante todos y creo que es una iniciativa bastante importante para darnos a conocer en Churriana y para ver todas las clases de culturas que tenemos y todo lo que presentamos por diversas barriadas o barrios de la zona de Churriana. Yo creo que es importante que esto se haga todos los años para que la gente venga y asista y nos conozca y tenga capacidad o conocimiento de lo que es nuestra barriada. Y repetimos muy importante la promoción, que se entere en todo el mundo y que vengan porque se pasa una noche de verano con una maravillosa temperatura en un ambiente donde urbanísticamente, hablando ya en Málaga capital, no hay este centro que celebra con sus calles antiguas. ¿Y tú cómo lo ves? Muy bonito, la verdad que es muy bonito. Es raro encontrar una barriada en Málaga tan cosmopolita como es, con este sabor y con estos aires de pueblo, que aunque no seamos pueblo, seamos barriada, tiene un aire de pueblo. Y la verdad que culturalmente es muy positivo para Málaga. Pues nada familia, seguiremos conversando con quienes colaboran y quienes nos visitan. En Churiana lloraste, en Churiana lloraste aquí mismo. Oh, me crié, por su calle, por su calle, por su calle yo corrí, y aquí me hice mujer, que orgullosa es tu mianera, que orgullosa es tu mianera. Y cantar aquí otra vez, yo le digo, 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 yo le digo. Y eso aquí lo rabbitzeugo es tu mianera, que orgullosa es tu mianera, que orgullosa es tu mianera, que orgullosa es tu mianera. Lelelelelelelelelelelelele Recuerda cuando tu bebías en aquel arroyito claro Recuerda cuando tu bebías Me diste agua con tu mar Y yo te daba un con La mía no lo pongo No vuelve enamorado Que te quise No lo pongo Y en mi día No lo pongo No lo pongo Y tanto tu cariño fue Que siento yo Oh, la lectura que tuve por tu querer. Por ti atravesé la mar. Por ti atravesé la mar. Tuve a punto de ahogarme. Y ahora me va a gastar más. Y ahora me va a gastar más. Y ahora me va a gastar más. ¡Gracias!